¡Qué maravilla! ¡Qué rico, sí! ¡Comienza el martes! No te canses ni te embarques ni de tu casa te apartes. ¡Vamos, Bodi! ¡Muévelo, muévelo! ¡Eso, Bodi! ¡Eso, Bodi! ¡Eh, eh! ¡El terror de las fiestas infantiles! ¡El demonio de la despedida de solteras! ¡El papi Ricky del zoológico! ¡No hay animal que se le resista! ¡No, una máquina, una máquina! ¡Eso! ¡En la voz y no! ¡Abril! ¡Muy buenas tardes, fiero! ¡Día de hoy, martes! ¡Comenzamos con toda la energía, con toda la semana! ¡Empezamos la competencia! ¡Y ya quiero saber qué es lo que va a pasar el día de hoy! ¡Y en la música! ¡El USB más guapo de la televisión! ¡Sí! ¡La memoria extraíble más talentosa! ¡Él es DJ! ¡Miguel Robinson! ¡Y ahora sí vamos a recordar rápidamente nuestras parejas! ¡Esta semana nos vamos a divertir! ¡El día de hoy nos hemos reído muchísimo! ¡Y estoy seguro que hoy no va a ser distinto! ¡Vamos con nuestras parejas! ¡Tenemos a las cuñistas 2.0! ¡Mirka y Paula! ¡La seguida de las chispitas Daniela y Ashley! ¡Y por último tenemos a los villanos Liliana y Miguel Ángel! ¡Muy bien! ¡Vamos rápidamente a comenzar con la competencia! A ver, ¿qué pasó el día de ayer? ¿Qué pasó así algo memorable que había pasado el día de ayer? ¡Están tranquilos, ¿no? Bueno, hoy juega Alianza. Marte 2x1, claro. Más tardecito se pueden ir al cine. ¡Ojo que el 2x1 es en todos lados, Jimmy! ¡Por si acaso! Por favor, un poquito más de control. También te echa el techo 2x1 también, ¿ah? Dos ambientes, dos ambientes por el precio de uno. ¡Vamos ya con el primer juego de la tarde! ¿Cómo se llama? ¡Caras vemos! Muy bien, gracias, Bodoque. A ver, el día de hoy, cantantes, ¿no? Femeninas. Pómenlas en pantalla, por favor. ¡Yo no soy esa mujer que no sale de casa! Todas guapísimas, guapísimas. Muy bien. A ver, cuéntanos, mi querida Abril, ¿qué tiene que hacer en este juego? Le mostrarán imágenes de diferentes personajes. Luego se darán preguntas y los participantes tendrán que responder en sus pizarras qué personaje es el indicado. Muy bien, acá está Yuri, Miriam Hernández, Laura Pausini, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán, Shakira Shakira, Talía Lucero y Julieta Venega. Muy bien. Qué buena, Alejandra Guzmán, impresionante. Yuri, se acaba de desmayar, son los perros de Maldonado en algún sitio. Muy bien. Vamos, no sé, con la primera pregunta. Recuerden que tienen que escribir en sus pizarras, ¿ok? Vamos, primera pregunta. ¿Cuál de ellas sufre de, escuchen bien, ah, aracnofobia y claustrofobia? Vamos, escriban. Escriban, vamos, vamos, vamos. Piénsela bien. Tres, dos, uno, tiempo. A ver, Talía, Laura Pausini, Julieta Venegas. ¿Eh? ¿Cuál de ellas tiene pinta de tenerle miedo a estar encerrada? Claustrofobia es cuando estás en espacios reducidos, ¿no? Chiquito. Y aracnofobia, obviamente, miedo a las arañas. Bueno, la respuesta era Paulina Rubio. Esa araña es mía. Bueno, sus pizarras, juegue su casita. A ver. Ahí está buena. ¿Quién fue presentada en televisión cuando apenas tenía dos meses de nacida? ¡Así! Escriban, 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 escriban. ¡Tres, dos, uno! Talía y acá dice Alejandra. Claro, si te presentan a los dos meses de nacido, ¿qué quiere decir? Que tu mamá o tu papá es famoso. En el caso de Talía, no. No había mamá o papá famoso, ¿no? Que yo recuerdo, ¿no? Pero en el caso de Alejandra Guzmán, sí. Respuesta correcta, los dos. ¡Bien! El papá era Enrique Guzmán, tremendo, tremendo actor de telenovelas. Y ella era Silvia Pinal también, ¿no? Impresionante, olvídate. La presentaron a los dos meses. Los dos estaban en pleno apogeo, ¿no? Muy bien, vamos con el siguiente juegue en su casita. A ver, ¿quién con toque de niña siempre quiso ser dentista, pero al final pudo más su pasión por la música? ¿Quién tiene cara de dentista? Escriban, escriban, escriban. ¿Quién tiene cara de dentista? Vamos, vamos, vamos. Tres, dos, uno, tiempo. Churi, Shakira y Shakira, Shakira. ¿Qué es miércoles? Han escrito ahí, no entiendo. Estas escriben como cantan, ¿no? ¿Qué dice acá? Shakira. Shakira, Shakira. 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 Muy bien. A ver, ¿quién te... ¿Tú te imaginas alguna de ellas de dentista? ¿Qué? De manera natural abre la boca, ¿no? Es como... Hola, soy la dentista. No, todavía no te he dicho que abra la boca. Muy bien, que ella te duerma y que abra sus ojitos y la mires así. Bueno, la dentista iba a ser... Lucero iba a ser dentista. Borre, por favor. Ojo que esta pregunta vale 150 puntos. Muy bien, esta... Interesante, ¿eh? A ver, ¿qué estudió danza clásica y obtuvo una beca para ballet Bolshoi de Rusia? Escriban, escriban, escriban. Tres, dos, uno, va. Laura, Julieta, Laura. Laura me imagino que por la cercanía de haber dicho, ¿no? Esta es europea. Julieta. ¿Cuál tiene pinta de ser bailarina? A ver. No. Miren, la respuesta es... ¿Cómo se llamaba el famoso astronauta ruso? ¿Cómo se llamaba? No, 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 el ruso. Yuri Gagarin. ¿Cómo? Yuri Gagarin, ¿sí o no? Ahí está, pero la respuesta es Yuri. Ahí está. Uno nunca sabe por ahí que por ahí viene el nombre. No lo sé si es que había algún tipo de... Yuridia se llama. Yuridia. Mejor que le digan Eduardo, es lo mismo, no sé. Yuridia. Vamos, vamos con la siguiente, a ver. Pregunta. ¿Quién fue invitada por Carol G para interpretar junto a ella una canción en Viña del Mar en el 2023? Escriban, escriban, escriban. Está fácil eso. Está fácil. Tres, dos, uno. Oh, Thalía, Shakira, Shakira. ¿Dónde queda Viña del Mar? En Chile. En Chile. ¿Cuál de ellas es chilena? En Siria. Miriam Hernández, pues. Miriam Hernández, pues. Huele a peligro también, ¿no? Huele a peligro. Muy bien. Vamos con la siguiente. Qué buena. Esta no la sabía. ¿Cuál de ellas tiene una hermana gemela? Hermana gemela. Vamos, apúrense. ¿Cuál de ellas tiene una hermana gemela? Que es igualita a ella. Y son dos. Y son hermanas. Tres, dos, uno va. A ver. Julieta, Thalía y Julieta. Claro, si fuera, ¿cómo se llamaría Romeo? ¿Cómo se llamaría Romeo? Romeo, Romeo. Thalía, ¿te imaginas dos Thalías en el mundo? Complicado, ¿no? Se le enseñó la costilla. Eso fue un mito urbano, ¿no? ¿Se acuerdan que hace muchos años se decía que el producto de la cinturita que tenía de avispa, y casi, casi la misma cintura que tiene Rosa, ¿se acuerdan que decían que se había quitado costillas, no? Se ha quitado, pero quince de cada lado. A ver, la respuesta es... ¡Julieta Venegas! A ver, nos quedan... Laura, Shakira y Thalía. Pregunta. ¿Cuál de ellas tres odia, detesta, aborrece? El número nueve. Escriban. La gente está loca. Apórense, apórense. Tres, dos, uno. Shakira, Shakira, Shakira. No, si Shakira tendría que dar un número, es el tres, que usaba Piqué en el Barcelona, ¿no? El tres. Pero Shakira, ¿tiene pinta de qué? ¿De media Coca-Cola? ¿Por qué pone que no odia el número nueve? No. Laura Pausini odia el número nueve. No, no, no. No, no. No tiempo de explicarle. Muy bien, Mau, con la siguiente pregunta. Esta me hace acordar a Lester, no sé por qué. ¡Me muero! Última pregunta. ¿Quién tiene una colección de más de 200 anillos? ¡No! Escriban. Solo quedan dos opciones. A ver, tres, dos, uno. A ver, 200 anillos. Escúchame, 200, te faltan manos para... Para tantos anillos, ¿ah? ¡200 anillos! ¡Eh, eh! ¿Ah? Talía. Talía y Talía. Shakira era la respuesta. Shakira tiene más de 200 anillos. ¡Ay, man! Cada anillo va con una canción que destruye a Piqué. Más o menos, que es la misma cantidad de... Más o menos 200 canciones que destruyen a Piqué. Muy bien, ¿cómo es con el puntaje luego de la primera competencia? Veamos el puntaje de la primera competencia. Hoy, martes. Las Cullis 2.0, 50 puntos. Las Chispitas, 50 puntos. Y los Villanos, 50 puntos. Vamos con la siguiente prueba. ¿Cómo se llama? Escríbelo. Muy bien, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta competencia? Nuestro DJ tocará una canción y automáticamente aparecerá la letra con una frase incompleta. Los participantes tendrán que escribir en sus pizarras la frase que falte de la estrofa. Vamos ahora sí, entonces. Mucha suerte y concentrado. Vamos con la primera ocasión. ¡Suéltala! ¡DJ Bolsa! Ya pueden escribir, chicos. ¡A ver, tres, dos, uno! Por favor, volteen sus pizarras. Cantar, tomar, Shakira. Muy bien. Chaguarma, otra vez. Está con antojo y chaguarma, ¿no? Pero fue como que se estaba desmayando mientras el querido se iba cayendo. Muy bien. Voy a caer. Oye, se va a lanzar el hijo de Pedro Suárez Berti, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cómo se llama? Tomás, ¿no? Tomás Suárez Berti se está lanzando a la música. Es igualito. Claro, más estilizado, un poco más alto, incluso creo. Muy bien. Con todo el talento en las venas, obviamente. A ver, vamos a ver. Yo creo que ninguna es. Voy a... Por ahí que me equivoco. No sé si es calentar. ¿No? Calentarme. Porque es Pedro. Calentarme. Calentón. Muy bien. A ver. Voy a cargar el arma y te voy a gritar. ¡Suéltala! Voy a convertirme en un globo de gas. Voy a perseguir a la estrella fugaz. Voy a calentarme. ¡Ah! Calentarme. ¡Morre, morre, morre! Vamos con la siguiente canción. ¡Suéltala! A ver. Si pudiera ser tu... Tremendo soprano. Tenor. Escriban, apúrense, apúrense. Dos. ¡Sálvate a ti, duana! ¿Cómo canta este muchacho? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Él es soprano, ¿no? Soprano, ¿no? Mesosoprano. Tenor. Tenor. No, igual que su viejo. Es intérprete. Es intérprete. No tiene muy buena voz, pero... Mil veces. Mi cielo. Mil veces. A ver. Si pudiera ser tu dios. Es salvarte a ti. Mi cielo. Yo creo que mil veces suena... Puede ser, ¿ah? ¿Vas ahí, Abril? ¿Al concierto? No, no. Ah, ya. Pues perdóname, es que no entendí. Pero sí, está guapo. Muy bien. A veces me olvido que tiene 18 años, Abril. No tengo 18, tengo 19. Ya, está vieja ahora, está vieja. ¿No hay chisme? No, no hay ningún chisme. ¿Hay chisme? No hay ningún chisme. Lo peor que puedes hacer, y quiero que lo entiendas, tú jamás, jamás... Tampoco tanto, ¿ah? Cuéntame, cuéntame. Es el amor. ¡No! ¿A la gente cuento cosas, Bodhi? ¿Quién le habla a un oso de peluche? No entiendo. ¿Por qué así me desahogo? Pobre... Corazón lo ve estresado al oso. La verdad que se encarga con todo mi chisme. Muy bien. Escúchame, no pasa nada si te gustan los viejos. Vamos entonces con... ¡Vamos con...! ¡Suéltala! Si pudieras ser tu héroe... Si pudieras ser tu dios... Hay que salvarte a mí mil veces. ¡Mil veces, punto! ¡Vamos! ¡Vamos a decir esta canción suena! ¡Escriban, escriban! ¡Apúrense! ¡Qué rica foto, ah! Colegiala de mi vida Yo te quiero y mi vida ¿Ustedes que conocieron famosos estos grupos? Yo no vivía acá Y llegaba toda la información de lo... ¿De lo qué? ¿Qué no? ¿Cuántos grupos salieron en esa época? ¡No! ¿88 igual? No, no. Pero ellos marcaron la pauta también, ¿no? ¡Escándalo, escándalo! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Todo muy linda! ¡Eres colegiada! ¡Todo muy linda! ¡Yo le dije toda! ¿Quién escribió, quién escribió? Él escribió. ¿Quién me lo dijo? Ni obedecer bien, ¿sabes? Mira, ni eso. Porque te amo. Que yo soñaba. Ustedes se han bailado con escándalo. Diga la verdad. Diga la verdad. Diga la verdad. Somos promoción. Somos promoción. Muy bien. A ver. Lunes en la tarde te conocí. Eres la colegiala. Todo muy linda. Porque te amo, ¿no? Si recién la conoció, pues. Oye, en que yo soñaba. A ver, suéltala. Lunes en la tarde te conocí en la colegiala. Que yo esperaba. Que yo esperaba. Ay, ay, ay. No, 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 no. Por ahí, Eva, que yo soñaba, que yo esperaba. No te digo que eran promos y algo, algo, algo. Oye, sal de ahí. La estás poniendo nerviosa a las chiquis, a las chiquitas. Esto también viene... Esto también viene chipita, ¿no? Mira, 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 mira. ¿Quién, quién? Ah, está tu mujer allá. Deja de hacer tus heridas, por ese chiquito. Ven acá. Ven acá. Muy bien. ¡Lunes en la tarde te conocí! De mi vida, yo te quiero y te adoro. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! culpable de nuestro amor 3 2 1 tiempo yo nervioso y tú apenada sentimos que el amor se despertará alguien tenía el póster de magneto en su cuarto y cuál te parecía el más guapo de todos el otro el de lentecitos el día que parecía que tenemos 64 años el segundo o el tercero ya ni me acuerdo es alan ppk muy bien a ver nada tocó tocó pero la puerta la puerta un poquito no me sentí no está vendiendo vino pues cuéntala no me da nada sentimos que el amor se despertará cada puerta de un colegio es padre de nuestra boca cada puerta de un colegio no es y la nena que te cuesta a ti muy bien punto drama de drama muy bien vamos con la siguiente canción suéltala a ver y él no lloró como me sucede a mí amaré como amé a quien no le pasó escriban, escriban a ver escriban, escriban grande lucho pasa muy bien a ver tres dos uno tiempo dejamos de escribir y se olvida y te olvida y no olvidar y no olvidar yo no sé yo no sé cuál puede ser a ver cuál tiene más sentido amar como amé y se olvida y te olvida no sea creo que ninguna a ver vamos a ver suéltala y él no lloró como me sucede a mí amar como amé y te olvidan y te olvidan por una letra y te olvidan bueno estaban cerca las tres parejas muy bien estaban cerca las tres parejas vamos con la siguiente suéltala el himno el himno si no me equivoco 1999 por ahí 1999 la productora ya tenía cuatro hijos la productora en esa época antes todavía 98 no el himno no es el himno a ver tres dos uno tiempo para extrañirme para extrañarte perdón yo he peleído otra cosa para extrañirme para que para que dure hasta el lunes eso es con ayuda ¿no? eso es con los pitufitos para que dure este lunes un beso inmenso muy bien que me dure este lunes no entra ahí creo que me dure este lunes no va a faltar pantalla ¿no? a ver no lo sé no lo sé suéltala para quererte para soñarte para calmar este tormento déjame un beso grande un beso inmenso un beso inmenso muy bien vamos con la siguiente canción mezcla DJ USB ahí si viene ¿no? escriban 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 tres dos uno tiempo deja de manchar el traje que después lo tenemos que mandar a lavar además lo que está dentro deberíamos lavarlo más todavía de lo que está afuera nada oye ¿se parece un poquito a Rosana Fernández Maldonado o no? es un aire a Rosana Fernández Maldonado y son de la misma promo creo ¿no? ¿no? más o menos a ver estas son las mejores canciones que hay que bestia Rafael Acarra espectacular si tú notarás que es un tormento y no se acaba de decidir para ayudar es el momento de que enseguida no sé qué sigue suéltala no se porque es un aún que no se acaba se debe mismo Muy bien, ¿cómo quedó el puntaje entonces con Rafaela Carrá de Pondo? Veamos el puntaje de Escríbelo, las coñis 2.0, 300 puntos, las chicas no acumularon puntos y los villanos 100 puntos. Muy bien, nos hace un corte rápidamente, hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a sorprender maravillosamente. ¡No se muevan! ¡Ya venimos! ¡Ya regresamos!